Existe un gran poder oculto en cada hombre, el cual nace el día en que nacen sus hijos. Porque la gran mayoría de los padres son superhéroes, de manera natural y casi por instinto con sus hijos. Porque inconscientemente nos enseñaron a volar sin preocuparnos de nada. Porque este tipo de héroes confía perfectamente en sus poderes a la hora de correr si estamos en peligro. Nos enseñaron a no temerle a las profundidades del mar y a no temerle a las alturas. Porque un super padre sabe cómo pilotear aviones en caso de emergencia. Es un perfecto comediante cuando la atención del público aumenta. Es un jurado poco objetivo a la hora de ver modelar a sus hijos. Y lo mejor de todo es que un super padre sabe cuidar perfectamente los sueños de sus hijos. Porque sabemos que la habilidad de un super padre va por dentro. Hoy brindemos con Clos de Pirke.